La preocupación está instalada entre los residentes del pasaje Manuel Mora de la Villa Miramar. Esto a raíz de la actitud agresiva que mantiene uno de los vecinos del sector propietario de un rottweiler. Según denuncian los vecinos, el dueño de este animal elige las horas en que la mayoría de los niños del barrio salen a las calles a jugar para pasear el peligroso can. Y como si esto fuera poco, en al menos dos oportunidades anteriores, el peligroso animal se le ha escapado generando el temor de los menores de la Villa Miramar. Uno de los vecinos acá tiene un perro rottweiler, el cual cuando están los niños jugando, lo saca a pasear. Y como lo saca dentro de la ley, o sea, con bozal, con cadena, carabineros no hace nada. Pero el perro a él se le suelta porque no tiene la fuerza para autonomarlo. Hace pocos días remitió contra una de las niñas del pasaje, menos mal que se cruzó un perro chico y se distrajo con él. Si no, la revuelca por el suelo. Pero más allá de la preocupación por la peligrosidad del animal, los vecinos se mantienen alerta, pues según los datos que manejan el propietario del CAN, el mismo que lo pasea diariamente enfrentaría serios trastornos psicológicos. Incluso se habla de esquizofrenia. Hemos ido al carabinero, hemos ido al consultorio porque él es esquizofrénico, está en tratamiento con salud mental. Jorge Corquera me dijo que no había nada que hacer, habló con el abogado del municipio. Él le dijo que no había ningún resquicio legal para poder quitarle al perro. La tenencia de los perros, Rottweil o de estos de ataque, lo puede tener cualquiera. Entonces nosotros queremos que nos ayuden a tratar de que el perrito se vaya. Porque tenemos mucho miedo por los niños. En reiteradas ocasiones, los atemorizados vecinos han intentado acercarse al dueño de esta mascota para manifestarle su preocupación. Sin embargo, Atónitos recibe la respuesta de que en caso de problemas, él correrá con los gastos por los daños que provoque el animal en cuestión. En una oportunidad nos dijo que si el perro hacía algo, él respondía, dijo. O sea, ¿quién nos da a entender eso a nosotros? O sea, si me mato al niño, ¿quién me lo va a devolver? Imposible. O sea, eso está a la vista, lo que dijo la vecina aquí está a la vista. O sea, corren riesgos los niños y nosotros los adultos también. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que alguien haga algo. No vamos a esperar lo que pasó en Valdivia, que se nos desaparezcan los niños. Expuestos los antecedentes de este reporte vecinal, vale la pena preguntarse si aquí también se cumple la máxima chilena que indica que, una vez ocurría la desgracia, veremos qué se hace. O simplemente nos queda sentarnos a contemplar cómo los vecinos de la calle Manuel Mora viven con temor cada día en que sus hijos salen a jugar a las calles de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!